Yo roto en pedazos Él hace todo lo nuevo Un rompecabezas firmado por él Yo muerto de hambre Él es el pan y la vida Y su deseo es llenarme de amor Ciego fui Y hoy vuelvo a ver Perdido fui A mi año Quien es el padre de amor Que a su hijo entregó Quien haría tanto por mí Soy indigno ante ti Quien dio su hijo a morir Para salvarme la cruz Quien haría tanto por mí Soy indigno ante ti De todo mi problema Él me da la solución En mis batallas pelea por mí Tendrán aflicciones Pero él el mundo venció Puedo confiar, nunca me fallará Ciego fui Ciego fui Y hoy vuelvo a ver Perdido fui Y él me halló Él es el padre de amor Quien en la cruz se entregó Quien haría tanto por mí Quien haría tanto por mí Soy indigno ante ti Quien a la muerte venció Para el sofrir mi dolor Quien haría tanto por mí Soy indigno ante ti Encontro yo Ya solo me estoy Tengo en mi la paz Ahora tengo salvación Quien haría tanto por mí Quien haría tanto por mí Quien haría tantas Lyfe Quien haría tanto por mí Quien haría tanto por mí